Hace 60 años se estrenó en México la primera película, entiendo, de tercera dimensión, que es Museo de Cera, y que se estrenó en el cine Alameda, ahí repartían estas gafas que eran de cartón, con un color rojo en uno de los ojos y en el otro era verde, y en el cine Olimpia era la versión normal. Esta película la protagonizó Vincent Price, y también aparecía una mujer muy guapa, Carolyn Jones, que después iba a hacer el papel de Morticia en Los Locos Adams, en aquella serie de televisión. Ahí hay una escena donde Vincent Price, con un picayelo, le va a sacar el ojo a una de las víctimas que están siendo convertidas en cera, y sale el picayelo de la pantalla y se dirige al ojo del espectador. Sí, esa era la novedad de verla en aquel rudimentario, rudimentaria tercera dimensión de aquel entonces. Que por cierto, aquí en México se hizo una película así, con una producción méxico-estadounidense, con César Romero y Cati Jurado, se llamó La Espada y la Rosa, me parece. Pero sí, esa fue una de las películas célebres de Vincent Price, que lo empezaron después ya a encasillar en ese tipo de personajes así, medio locos, psicópatas. Y también un día como hoy, hace 68 años, se estrenó en el cine Chapultepec, Gilda con Rita Hayworth y Glenn Ford, que fue todo un acontecimiento, fue una de las películas más exitosas de la época y quizá la más exitosa de la Colombia en los años 40. y además ahí en esta película está la famosísima escena de la cachetada que le da Glenn Ford a Gilda, a Rita Hayworth, a Margarita Cancino, que además ahí canta, bueno, en realidad no cantaba ella, la doblaba Anita Ellis, pero hay varios momentos en donde se supone que canta en aquel cabaret o casino de lujo que en Buenos Aires, que es donde sucede toda la historia. Lleva un vestido de terciopelo negro y unos guantes largos. Incluso es tan famosa esa escena y la historia en sí de Gilda, que no sé si recuerdan aquella película con Tim Robbins y Morgan Freeman que se llama Sueño de Fuga. Él tiene un cartel que es donde está tapando el boquete que está haciendo para escapar y ese cartel es el de Gilda. Ya después, ya tiempo después ya lo cambia por el de un millón de años antes de Cristo con Raquel Welch, pero primero está el de Gilda. Y tú, ¿cuál tienes en tu casa? El principal, el que más cuidas y que sea un recuerdo por algo emotivo en tu vida. Pues, conservo una imagen de, una ampliación de una imagen de Zimbabwe del Mariano, donde está Tintán con las Dolly Sisters. Es una escena muy simpática y la fotografía es sensacional. Me gusta muchísimo esa imagen. Tengo ese, ese, ese póster. Algunos llegan a, a valer, a ser, pues, demandados por muy altos precios, ¿no? Sí, sobre todo hay algunos que, que incluso aparecen como ediciones especiales, que en su momento no pensaron que podía tener ese, ese éxito. Esa imagen que les digo, eran unos carteles que se hacían en un, en un cine club del Issste en los años 70, 80, pero eran fotos muy buenas, ampliadas a tamaño póster, en donde venía la programación de los ciclos que se hacían en aquel entonces, y las fotos eran buenísimas. Entonces, a la distancia, esas imágenes son muy bonitas y pueden incluso, este, estar en una galería por todo el diseño que tenían alrededor de la imagen. Fíjate que yo cuando niño, me quedé un día observando atentamente a un pintor ahí en Celaya, que era muy bueno, y que estaba copiando por un slide, una imagen de una película que iban a poner como propaganda, yo no sé qué se harían aquellos carteles, pero grandotototes, del tamaño de un espejo de, de peluquería, y, y luego, eran el atractivo principal del cine al presentar la película. Claro, porque eso era parte del misterio y del espectáculo mismo, ¿no?, la promoción. Había veces que los, las, los carteles, las fotos, las fotos, pues llegaban a ser, este, incluso mucho más atractivas para aquel que, que iban, ¿no? A mí, a mí me tocó, incluso en alguna ocasión, lo confieso, haberme robado algunos fotomontajes de algunas vitrinas cuando los estaban poniendo en algún descuido, hacerlo, pero bueno, era un adolescente. Bueno, también en todos los cines había vitrinas, donde se ponían carteles pequeños con fijas, fotos fijas de la película, pero adornados con un, algún motivo hecho, ya sea por, por algún artista local como el Cabral o Freire, y demás, ¿no? Y son muy valiosas también. Hay una pizzería en Insurgentes donde están una colección de, de este tipo de carteles, de películas italianas de los 50, 40. Incluso, este, también, eh, comentarles que en la Filmoteca de la UNAM tienen una colección impresionante de carteles sobre películas mexicanas, pero hechos en países socialistas. Que se hicieron, yo creo que como por los años 60, bueno, incluyendo Cuba, este, Polonia, Rusia, Hungría, Yugoslavia, y son bellísimos, porque es una interpretación de la película. Incluso ahora tienen montado uno sobre el río escondido, que es una imagen increíble, increíble, porque es un concepto muy distinto, entonces eso me parece una joya también, este tipo de carteles. Bueno, pues ya, nomás recordarte que cuando estuvimos en Radio Fórmula, yo también vi mi espectacular. Ya ves que ahí afuera ponen las fotografías de los colaboradores. Ah, es cierto. ¿Y quién sé qué se haría? Yo, yo la compraría, pero quién sabe si en la bodega se echaría a perder. ¿Sabes cuál estaba más impresionante? ¿Cuál? Te pintaron en el Estadio Azteca, un pasillo estaba ahí, con tu imagen sota. ¿En el Estadio Azteca? En el Estadio Azteca, hubo un aniversario de la XCW, y pintaron cada pasillo. Humberto Espejel, creo que conservó una foto. Ah, pues a lo mejor. Nunca no la dio, pero creo que él tenía. Ya nomás como recuerdo de aquellas ruinas que ahora ves. Bueno, ahí nos vemos. Esa imagen, no sé qué les voy a comentar, que esa imagen tuya de Radio Fórmula, está entre todos los misterios sin resolver, como el de la estatua de la diosa arrodillada. Ándale, pues, ¿dónde quedó? Y a ver si aparece, dice Mario Méndez. Órale, nos vemos.